Bueno, entonces debemos tener en cuenta esto, que Nicolombia Digital, frente a la gestión de solicitudes ciudadanas, está dando cumplimiento con esta normatividad. Recordemos la resolución 3564 de 2015 y la ley 1712 de 2014. Bueno, en cuanto a materia normativa, resaltamos que Nicolombia Digital acoge los lineamientos definidos en la ley 1712, como había mencionado, su decreto reglamentario 103 de 2015 y la resolución 3564 de 2015. Y de acuerdo a eso, pues dispuesto en la resolución 3564, debemos tener en cuenta que es basado en los anexos 1 y 2 de esta resolución. Bueno, en cuanto a gestión de recepción de solicitudes ciudadanas, debemos tener en cuenta el marco normativo. La ley 1437 de 2011, por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de contencioso administrativo. Y la ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Entonces, este procedimiento de gestión de recepción de solicitudes ciudadanas, podemos utilizar el formulario que está en Nicolombia Digital, teniendo la tranquilidad de que se está dando cumplimiento a la ley. Bueno, la ley 1437 de 2011 nos señala que toda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las autoridades, de forma verbal o por escrito o a través de cualquier medio. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de cada una de estas solicitudes que pueden llegar a nuestra entidad. Entonces, tenemos la denuncia, que es la puesta en conocimiento de una conducta posiblemente irregular para que la entidad adelante una correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa, sancionatoria o ético-profesional. La felicitación es la manifestación que expresa el agrado o satisfacción con un funcionario con el proceso que genera el servicio. Debemos tener en cuenta la felicitación porque también, digamos, que exalta la labor de la entidad como tal. La petición de consulta, y debemos tener como muy en cuenta la diferenciación en la petición de consulta, de documentación y de información, tener como la diferenciación entre estas tres que son, digamos, que pueden generar confusión por lo que son peticiones. Cuando se trata de una petición de consulta, es el requerimiento que hace una persona natural o jurídica, pública o privada a la entidad, pero esta petición es relacionada con temas a cargo de la misma y dentro del marco de competencia que tenemos como entidad, ya seamos alcaldía, seamos gobernación, seamos una entidad territorial, consejo, un hospital, una empresa de servicios públicos, colegio. Entonces, debemos tener en cuenta que la solicitud se realiza de acuerdo al marco de competencia que tenemos con entidad. La respuesta es un concepto que no es de obligatorio cumplimiento o ejecución, ya que se trata de una consulta. La petición de documentación es la solicitud que hace una persona natural o jurídica con el fin de obtener copias o fotocopias de documentos que reposen en nuestra entidad. Petición de información. Esta solicitud que hace una persona natural o jurídica también puede ser pública o privada con el fin de que se le brinde información y orientación relacionada con los servicios propios de la entidad. Una queja es el medio a través del cual una persona o un usuario pone de manifiesto su inconformidad con la actuación de una entidad o de un funcionario o con la forma y condiciones en que se preste o no el servicio al ciudadano como tal. El reclamo es una solicitud presentada también por personas naturales o jurídicas, pero esta tiene el objetivo de que se revise alguna actuación administrativa con la cual este usuario no está conforme y pretende a través de este reclamo que la actuación que se realizó con este o la decisión tomada frente a la situación sea mejorada o sea cambiada. La sugerencia es una insinuación a través de la cual se pretende que la entidad pública adopte algún mecanismo de mejoramiento de un servicio o de la misma entidad. O por el contrario, vamos o se elogia la actuación o el mecanismo a través del cual la entidad dio resolución a algún requerimiento. Debemos tener los tiempos de respuestas. 10 días hábiles para responder una denuncia o petición de documentación. 15 días hábiles para la queja, para un reclamo o para la petición de información. Y contamos con 30 días para una felicitación, petición de consulta o sugerencia. Bueno, solicitudes con identificación reservada. Debemos tener en cuenta que el derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información pública y responder de buena fe y de manera adecuada y veraz. Este sería nuestro rol como entidad. Esta respuesta debe ser oportuna y accesible a las solicitudes de acceso que se nos están generando. Entonces, esto a su vez nos lleva a la obligación de producir o capturar la información pública. Como tal, la respuesta que estamos generando es una responsabilidad que tenemos como entidades para generar bajo esta una solución confiable al ciudadano. Aparte de esto, esta información debe ser pública y de fácil acceso para los ciudadanos. Para cumplir con esto, como entidades, los sujetos obligados, pues seríamos todas las entidades, debemos implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos. Dentro de las solicitudes con identificación reservada, debemos tener en cuenta que cuando el usuario considere que la solicitud de información pone en riesgo su integridad o la integridad de algún miembro de su familia, puede realizar esta solicitud ante el Ministerio Público. El procedimiento especial con identificación reservada. Entonces, ya cuando un usuario solicita esto, se direcciona directamente con el Ministerio Público. Más adelante lo vamos a ver en un ejemplo que vamos a realizar, como a través de mi Colombia y tal, se direcciona ya con la entidad para que realice directamente la solicitud con esta. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro ejemplo. Recordemos que nosotros tenemos un usuario de prueba que se denomina alcaldía.micolombiadigital.gob.co para que todos lo tengamos presente. Recordemos que en este sitio podemos trabajar, podemos subir información y no corremos el riesgo de quizá dañar el sitio que ya nos han entregado. Si tenemos alguna duda sobre el cargue de algo, podemos experimentar primero en este sitio y para luego cargarlo en nuestro portal. En la parte superior derecha, damos iniciar sesión. Estamos ingresando a este sitio de prueba con el correo que vemos en pantalla. Portalesterritoriales.gmail.com y la contraseña es del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Entonces, nos damos cuenta que tenemos el acceso porque ya nos aparece un círculo azul con las iniciales del usuario que acaba de iniciar la sesión. Bueno, hemos comentado en las diferentes sesiones que para realizar cualquier procedimiento en la página como ciudadanos, es decir, para comentar, para compartir, para darle me gusta, debo tener una sesión iniciada como lo acabé de hacer. Para la gestión de solicitud de ciudadanas no es necesario. Entonces, en este momento voy a hacer el rol de una ciudadana que va a realizar una solicitud a través del portal de mi Colombia Digital. Acabé de cerrar sesión. Observemos que se nos desapareció el círculo azul y nos da la opción para iniciar la sesión. Entonces, vamos a menú. Nos dirigimos a la última opción del menú que es atención ciudadana y vamos a recepción de solicitudes. El portal de mi Colombia Digital, tal cual como lo hice ahorita previamente en la presentación, también le presenta al ciudadano una descripción de las diferentes solicitudes que se pueden realizar a través del sitio web. Entonces, nos indica la petición o derecho de petición, nos explica qué es, nos explica qué es la queja, el reclamo, sugerencia, denuncia o solicitud de información. Entonces, más adelante les mostraré para qué nos sirve este botoncito azul. Retomamos ahorita más adelante este ítem. Y nos presenta como tal el formulario. Entonces, vamos a hacer una denuncia el día de hoy a la alcaldía de mi Colombia Digital. Entonces, seleccionamos denuncia, persona natural, primer nombre, segundo nombre, y segundo apellido, tipo de identificación, cédula de ciudadanía, número de identificación, medio por el cual, por correo electrónico. Acá en esta parte, tengamos en cuenta que en este momento estamos presentando una falla en cuanto al reporte que se hace al correo electrónico. Normalmente, cuando se hace una solicitud como ciudadana, yo termino de eligenciar este formulario y al darle enviar, automáticamente en mi correo electrónico ya me está diciendo que tengo una solicitud con un número que nos da el sistema para poderle realizar seguimiento. Entonces, tengamos en cuenta que estamos trabajando en este percance presentado y que la idea, pues, es solucionarlo pronto para que nos siga presentando esto. Sin embargo, pues, también quiero reiterarles y más adelante en el módulo de administración veremos cómo gestionar estas solicitudes, que las entidades deben estar revisando dentro del administrador las solicitudes que ingresan, pero más adelante retomo el tema nuevamente. Entonces, indico cuál es mi correo electrónico, un teléfono fijo, un celular, ah, bueno, la extensión, un teléfono móvil. Bueno, yo tengo una información acá para realizar la denuncia. Buenos días, deseo realizar una solicitud, deseo denunciar a la empresa Textin del municipio, ya que por su cercanía a la vereda de Las Palmas, el humo producto de esos procesos industriales está afectando las cosechas, el bosque, animales y población, siendo un peligro ambiental no solo para la vereda, sino para el municipio. Entonces, esa es mi denuncia. Yo puedo anexar soportes a mi denuncia en cualquier formato. Miremos, por ejemplo, para, si quisiera pudiera anexar un Excel. Excel no contiene nada, pero es más, por el tipo de archivo, observamos que no tiene inconveniente al relacionarlo. Puedo apuntar PDFs, fotografías, documentos en Word, lo que yo considere necesario para mi denuncia. Entonces, da la opción al ciudadano de realizar el anexo de algún soporte. Y damos a enviar. Bueno, al dar enviar, me informa un número de seguimiento. El portal, tu número de seguimiento es 0102005. Guardemos este número. Guardémoslo acá. Este es el número que les indico que cuando yo realice este procedimiento y cuando el portal pues ya hayamos quizás superado este percance, va a llegar una notificación de manera automática. Esto es automático. Donde nos indica que hemos recibido su solicitud, que se generó con este número de seguimiento para que lo podamos realizar, pues, valga la redundancia, el seguimiento a la solicitud que realizamos. Con este número también, si soy una ciudadana, pues, consciente y muy juiciosa, pudiese ir a hacer seguimiento a mi solicitud con este número. Entonces, me va a mostrar el estado. Eso es muy importante porque le muestra, han resaltado al ciudadano, cuál es el estado que todavía está abierta. Ahora, muestra la información básica que diligencié, mi correo electrónico, como tal la descripción que hice de la solicitud y me deja ver el archivo que apunté. Ahí no lo está descargando en formato Excel. Lo podemos abrir. Como les indiqué, pues, no es un archivo que contenga alguna información. Es solamente como para ver el ejemplo del tipo de archivo que podemos cargar. Listo. Entonces, esto lo dice el ciudadano. Ya nosotros como entidad vamos a revisar cuáles son las nuevas solicitudes que han ingresado al portal. Para esto, necesito, pues, ingresar a través del usuario que nosotros les indicamos. Le damos a iniciar sesión. Recordemos el usuario de prueba, alcaldía.micolombiadigital.gov.co. El correo para ingresar es portalesterritoriales.gmail.com. Y la contraseña es del 1 al 6. Entonces, ingresamos. Ya tenemos, pues, un usuario administrador. Miremos en la parte superior derecha. Con el círculo azul podemos ver las iniciales de nosotros como tal, como administradores. Entonces, vamos a ir al menú. Vamos al menú. Vamos al administrador. Y como entidad, como les indicaba hace algunos minutos, en este momento, y digamos que mi Colombia Digital no ha reportado nunca a la entidad cuando se genera una solicitud. Es responsabilidad en que estemos entrando a través, como lo estoy haciendo en este momento, para ver qué nuevas solicitudes están ingresando. El portal reporta al ciudadano cuando hace la solicitud, reporta cuando como entidad le delego esa solicitud a un funcionario para que dé respuesta. Entonces, cuando yo la delego, diligencio un correo y a este funcionario le debe llegar un correo donde le indica que se le ha asignado esa solicitud para que dé respuesta. Y reporta al ciudadano cuando se le ha dado ya la respuesta a su solicitud. Entonces, no ha generado correo para cuando un ciudadano hace una nueva solicitud. Este procedimiento es responsabilidad de nosotros como entidad estar revisando ya eso va de acuerdo a nuestro orden. Si soy una entidad, quizá que sé que me ingresan 10, 15 solicitudes diarias, pues lo haré de forma diaria o cada tantas horas. O como hay unas que se vencen en 10 días, entonces reviso cada dos días. Entonces, esto ya depende de la organización que tenga la entidad para darle prioridad a las solicitudes que ingresen. Pero sí quiero resaltar esto, que somos los responsables de estar ingresando a este administrador para realizar la gestión de estas solicitudes. Porque el reporte es únicamente para el ciudadano o para el funcionario al cual se le delega una solicitud. Por eso mismo nosotros tenemos un usuario administrador que nos facilita ya visualizar estas solicitudes y poder realizar la gestión. Entonces, recordemos cuál es el procedimiento para hacer este seguimiento. Menú, administrador, gestión de recepción de solicitudes. Al ingresar a este, vemos cuáles son todas las solicitudes que nos han ingresado. Vemos el estado de las mismas, cuáles están cerradas, cuáles están abiertas. Vemos la fecha de solicitud, esto para los términos de la vigencia de las solicitudes, las que se vencen en 10 días, 15, 30 días. Listo. En este panel podemos buscar por nombre. Si le doy Viviana me van a ingresar, me va a filtrar por todas las que dicen Viviana o nombres muy parecidos. Si le doy por tipo de solicitud, entonces una solicitud de información que tarda 10 días, quizás son las que más me urgen en este momento. Entonces le damos por solicitud de información, vemos que no hay ninguna. Miramos por denuncia, acabamos de hacer una denuncia. Entonces me filtra, me indica que hay una denuncia abierta que se realizó el día 30 de mayo a las 9.41 de la mañana y tengo una cerrada. Y podemos mirar el estado, que quiero ver todas las que están abiertas para poder darle solución. Entonces miramos todas las que están abiertas. Esta descarga, si la descargamos así con este filtro, efectivamente, hagámoslo. El portal nos facilita este documento en Excel, que es muy valioso para cada uno de ustedes, para los informes, para realizar seguimiento, porque ya me permite realizar el filtro por el tipo de solicitud. Aquí puedo filtrar las que se me vengan próximamente por fecha por el estado. Mira que como me he filtrado abiertas, me descargo todas las abiertas y así. Si filtro por denuncia o por petición, me va a descargar de acuerdo al filtro que le dé. O si le quito el filtro, me va a descargar todas las solicitudes. También puedo filtrar por rango de fechas. Descarguemos este y ya, ahora no es solo lo de las fechas. Puedo filtrar por rango de fechas. Entonces, le quiero decir que me filtren las que se realizaron hoy y me aparece ahí la denuncia que se realizó el día de hoy. Bueno, ya he descargado otro informe. Observamos que ya me registra todas. Tengo 22 solicitudes, tengo abiertas, tengo cerradas. Algunas ya me aparecen con fecha de cierre. Las que están cerradas me registra ahí la fecha. El usuario que respondió. Entonces, este Excel es súper valioso para realizar cada uno de los informes, para realizar seguimiento. Lo podemos descargar filtrado, lo podemos descargar todo compacto para tener la información a la mano. Bueno, en cuanto a la denuncia que nos acabó de hacer la ciudadana viviana, vamos a realizar la gestión. Entonces, entre el día de hoy, resulta que solamente tengo esta denuncia. Entonces, pues voy a hacer la gestión. Voy a revisar. Yo sé que algunos de ustedes son multiroles en las entidades. O de pronto, por tratarse de una denuncia que está hacia la oficina de comunicaciones, si tengo el conocimiento para dar respuesta. Entonces, vamos a abrir la denuncia. Luego aparecen los datos del felicitante. Pero al leerla, pues me doy cuenta que es un tema ambiental, lo cual no es mi competencia, no es nada que yo pueda dar respuesta. Entonces, yo puedo delegar esta respuesta al funcionario competente. Diligenciando el correo, me devuelvo nuevamente, gestionar, observo toda la denuncia, tenemos resolver, delegar respuesta o salir. Entonces, le voy a delegar al funcionario correspondiente la denuncia para que esté la respuesta. En este momento, cuando yo haga esto, el portal debe reportarle a este correo a la persona, el funcionario que se le ha delegado esta tarea. Recordemos que este es uno de los errores que tenemos y que por el momento, entonces, debemos estar realizando el seguimiento a las solicitudes que están ingresando a través de este canal. Entonces, yo le indico enviar y ya. En este momento, el funcionario debería estarle notificando que tiene una nueva solicitud para gestionar. Entonces, si observamos, ya no nos aparece la opción de delegar porque ya está delegado y acá efectivamente nos dice cuál es el funcionario que está encargado de esto. Bueno, si reviso y por el contrario el tema de mi competencia, yo le puedo dar una respuesta de una vez al solicitante. Entonces, para ello utilizo este recuadro y generamos la respuesta. La respuesta nos complace informar que gracias a su denuncia se inició un proceso de investigación a la empresa Textin del municipio, dando como resultado una sanción ambiental. Entonces, como funcionario, pues, de la dependencia TIC, pues, puede dar respuesta a este. Entonces, le genero su respuesta y le doy resolver. Al dar resolver, automáticamente al usuario, al ciudadano que realizó la solicitud, se le debe reportar un correo electrónico donde indica que su solicitud ha sido resuelta y le aparece a este la respuesta que acabamos de ver en pantalla. Entonces, recordemos que es el inconveniente que presentamos ahorita, pero, pues, estamos haciendo el ejercicio para que tengamos en cuenta cómo funciona una vez esté solucionada. Entonces, a este ciudadano automáticamente le va a aparecer esta respuesta, por lo que también debemos ser muy cuidadosos con la información que se registra ahí, porque si le damos resolver y se nos fue algún error o alguna información errada, o si estamos redactando en este campo y le dimos resolver y se nos fue la respuesta equivocada, pues, debemos ser cuidadosos con esta opción. Como observamos en pantalla, el administrador ya nos muestra que la fecha de cierre fue el día de hoy, a las 9.51, y que el estado de la solicitud es cerrado. Entonces, así se realizaría el procedimiento para las solicitudes. Bueno, para los observadores, me salté este botón que está en la parte superior izquierda. ¿Qué pasa con este botón? Yo voy a abrir acá otro de Alcaldía. Bueno, ahorita cerramos eso. Este botón nos habilita el formulario de Mi Colombia Digital y nos da la opción de poner el formulario propio que nosotros tenemos en la entidad, como les comentaba inicialmente. Entonces, como el formulario se encuentra habilitado, observamos que pudimos hacer el ejercicio, creo que el ciudadano pudo realizar su denuncia, y nosotros pudimos realizar la administración a través de este ítem de cada una de las solicitudes que se encuentran en él. Si yo lo inhabilito, automáticamente desaparece la administración de cada una de las solicitudes. Y vamos a ver qué pasa si está deshabilitado y un ciudadano quiere ir a hacer una solicitud. Entonces, cerrar la sesión, observemos que no está el círculo azul. Como si no, no quiere ir a hacer otra solicitud, me voy al ítem, pero me genera un error. Por lo que no está habilitado. Bueno, entonces vamos a iniciar sesión nuevamente. Recordemos, portalesterritoriales.gmail.com, clave de 1 al 6. Vamos a iniciar sesión nuevamente. Ya nos aparecen los lápices para realizar la edición de la información. Ya estamos como administradores. En recepción de solicitudes ciudadanas, ya sé que tengo inhabilitado el formulario y que está generando un error a los ciudadanos. Entonces, ¿yo qué hago? Como quiero poner mi formulario, voy a la edición. Bueno, acá está la descripción del ítem. Pues yo creo que podemos dejar la misma. Si la desean personalizar, pues lo permite. No habría inconveniente al respecto. Esta URL debemos tenerla en cuenta si vamos a poner un formulario propio y guardarla por allá en nuestro backup personal. Entonces, yo en el espacio de la URL voy a poner mi formulario propio, pero me voy a llevar esta que se encuentra ahí prediligenciada y la guardo en algún lugar para usarla más adelante. Bueno, yo tengo el formulario de Abejorral. Entonces, vamos a tomarlo de ejemplo. Yo copio la URL de mi formulario, la reemplazo. Reemplazo esta URL que estaba ahí, slash, peticiones, guión, quejas, guión, reclamos, por la URL de mi formulario. HTTP, dos puntos, slash, slash, abjorralenlinea.gob.co, slash, pqrs, slash. Y le damos guardar. Listo. Voy a cerrar su función. Vamos a actualizar. Voy nuevamente a hacer una solicitud. Y vemos cómo nos orienta o nos dirige directamente a nuestro formulario propio. Entonces, ya vemos el formulario de Abejorral. También, pues, la entidad hace una descripción de cada una de las solicitudes. Manejan acá los tiempos de respuesta, pues, informando a los usuarios. Y ya vamos a registrar la solicitud o el formato que cada entidad tenga, de acuerdo, pues, a las necesidades. Esta sería la forma en que yo enlazo una solicitud. Pero, bueno, ¿qué pasa si en unos meses, en unos años, yo decido que ya no quiero tener este sitio, sino quiero el de mi Colombia digital? Ya estaba comprando, pues, en este desarrollo. Resulta que, pues, no voy a seguir adquiriendo, no voy a seguir pagando por esto. Entonces, tenemos la opción de volver al de mi Colombia digital. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a través de nuestro usuario administrador a menú, administrador, gestión de recepción de solicitudes y vamos a habilitar el formulario. ¿Listo? Lo habilitamos. Entonces, en teoría, como ya está habilitado, se supondría que nos dejaría ir al formulario. Pero acá nos falta un paso, ¿cierto? Y es el paso de poner la URL que les dije que guardáramos en nuestro backup. Podemos reemplazarla. Escripción de recepción de solicitudes. Editamos. Recordemos que estamos enlazando. Es un formulario propio. Esta URL que les dije que era bueno que la guardaran, la vamos a poner acá. Y vamos a guardar. Actualicemos. Cerremos sesión. Vamos como ciudadano. Y automáticamente me aparece ya el formulario propio de mi Colombia digital. Entonces, tenemos en el presente esto porque si bien podemos utilizar nuestro formulario, no sabemos si de acá algún tiempo requiramos utilizar el formulario de mi Colombia digital, por lo que es muy importante tener esta información a la mano. Perfecto. Permítame un momento, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues esta sería la forma en que nosotros realizaríamos todo el proceso de gestión de recepción de solicitudes. Es muy importante conocer este procedimiento, tener muy presente lo que les indicaba acerca del seguimiento. Entonces, sí es muy importante tener presente que debemos estar por el momento pues entrando de manera constante y dar una respuesta efectiva a la entidad. Vemos que no está reportando como tal una respuesta automática desde el administrador. Entonces, pues sí pedirles a las entidades que a través de los medios de correos oficiales o los medios que manejen pueden generar esta respuesta y pues de igual manera gestionarla en este administrador. Tener en cuenta los tiempos y las fechas, darle la resolución al administrador para que ustedes también puedan tener un control y de pronto no queden todas abiertas y de acá un tiempo que ya funcione como tal el reporte a los correos. Quizás se nos genere un poco de información sobrante de solicitudes abiertas. Entonces, sí es bueno que tratemos de llevar esta tarea mientras se soluciona el percance que se está presentando con el portal. Voy a ver unas de las preguntas que están realizando a través del chat para tratar de responderlas, las que más se puedan. Si se generaron nuevas en este momento, aprovechemos, vamos diligenciándolas y ya se las socializo. Entonces, les pido un momento, por favor, mientras las reviso. Gracias. Bueno, Emanuel Montañez me indica que en la página no me aparece el ícono de recepción de solicitudes, solo aparece recepción de quejas y reclamos. Manuel, ¿nos puedes ingresar o indicar cuál es tu entidad, el nombre de tu entidad, la URL, y nosotros revisamos para darte una respuesta un poquito más acertada? Gracias. Jorge Rodríguez nos indica que, es decir, que si al descargar la lista de solicitudes y estado de mi Colombia digital, esta solicitud realizada en otro sitio web queda registrada. Jorge, no entiendo tu pregunta, ¿podrías de pronto ampliarla un poco más, por favor, para revisarla? Andrés García, los puntos COPEC, ¿te refieres a pesos colombianos? ¿Por dónde se hace? También podrías quizá ampliarme un poquito más la pregunta para poder comprenderla. Gracias. Bueno, pregunta de Darío Forero, que si esta presentación la envía en el correo. Vamos a enviar todas las presentaciones en la próxima comunicación que tengamos. Vamos a enviarla, hoy es la quinta sesión, vamos a enviar las cinco sesiones. Sin embargo, también recordemos que todos los videos de estas sesiones se cargan a nuestro canal de YouTube, micolombiadigital.gov.co, que tenemos también información valiosa en la página de la estrategia, gobiernodigital.gov.co, en proyectos Micolombia Digital. Ahí están las preguntas y respuestas frecuentes, tenemos un contexto de todo lo que ha sido Micolombia Digital, y gran información que se puede consultar a través de este portal. Pero, sin embargo, nosotros en la próxima comunicación enviamos las presentaciones también, para que las tengan a la mano. Javier Rodríguez, ¿es necesario otro registro para acumular los puntos respectivos a la convocatoria de gobierno electrónico? Javier, ¿tú nos puedes ampliar la información? Pues nosotros en este momento no, digamos que desde Micolombia Digital no estamos haciendo una convocatoria de gobierno electrónico, sin embargo, pues nos puedes ampliar a ver si podemos revisar el tema que nos dices. Javier Agua Limpia Mosquera, dice que ya envió la solicitud de activación, ¿cuándo obtenemos respuesta para estar pendiente? Javier, esas solicitudes se envían el día de hoy, si lo realizaste, entonces, este procedimiento se demoraría alrededor de tres días. Nosotros aconsejamos siempre que a través de la página de la estrategia, se los voy a mostrar en pantalla, gobiernodigital.gob.co. Nos desplazamos al final de la página, nos aparecen todos los proyectos, ingresamos al de Micolombia Digital. En servicios tenemos información valiosa para realizar todo el tipo de procedimientos en el sitio web de Micolombia, los términos de uso y condiciones, kit de trabajo, kit para comunicados, las preguntas frecuentes, de las cuales les hablaba que hay una recopilación de un documento grande de preguntas, que es muy útil para todo el procedimiento de carga de información, y los términos y condiciones de uso de correo electrónico. Una vez realizada la solicitud de activación, nosotros recomendamos que utilicemos este kit para comunicados, allí nos descarga un zip con diferentes piezas gráficas, una parrilla de mensajes que podemos utilizar en las redes sociales de la entidad, inclusive en el sitio web de plataformas territoriales, mientras activan Micolombia Digital, para generar una campaña de expectativa con los ciudadanos. No es recomendable, quizá, que los ciudadanos entren un día al portal territorial y al siguiente día van a entrar y ven una página completamente diferente. Es bueno como informarles, hacerles partícipes de este cambio también, además pues porque pueden generar confusiones y no ingresar a la página, de qué pasó acá, la hackearon, bueno, cualquier cosa. Entonces es bueno que nuestros ciudadanos estén informados con todo el tema del cambio de la entidad. Antonio Now, y quizá para muchas personas que ingresaron y se están preguntando acerca de por qué estamos hablando de peticiones de gestión de solicitudes ciudadanas, les quiero recordar que tenemos un inconveniente con todo el procedimiento de redes sociales, tenemos un inconveniente con todo el tema de redes sociales, el cual estamos solucionando y esperamos que la próxima semana ya lo tengamos listo. Una vez esto solucionado, nosotros vamos a enviar una convocatoria especial para realizar la capacitación de redes sociales, ya que sabemos que es un tema muy importante para ustedes y más que este sitio web de Micolombia Digital funciona con todo el tema de redes sociales, por eso decidimos hoy entregar esta sesión frente a la gestión de solicitudes ciudadanas. Sin embargo, si tenemos pendiente la otra, una vez solucionado, pues estaremos comunicando oportunamente para realizar la sesión de redes sociales. Julián Flores, respecto al tema de las PQR, a través de la página web está generando inconvenientes y creo que somos varias las entidades con el mismo problema. Cuando se delega una PQR, no está llegando la dependencia, eso está ocasionando retrasos, le hace un correo. Sí, Julián, efectivamente cuando inicié la sesión socializada acerca del inconveniente que se está presentando, que no está generando el reporte, cuando el ciudadano hace la solicitud debe llegarle un correo al ciudadano, cuando la entidad delega debe llegarle un correo al funcionario, y cuando la entidad da respuesta, otra vez debe llegarle un correo al ciudadano. En estas tres opciones, está fallando el sitio, nos encontramos solucionando este inconveniente. Sin embargo, pues sí es importante resaltar que a pesar de que no esté notificando, la entidad es responsable por estar revisando a través del administrador las solicitudes que están ingresando y darles respuesta, ya sea a través de las cuentas de correo, a los ciudadanos. Porque el portal como tal sí me deja visualizar la fecha en la que ingresaron, el tipo de solicitudes, me deja evidenciar toda la información para que podamos realizar la gestión. Entonces, sí, les agradezco por su comprensión frente a este tema. Esperamos solucionarlo pronto para que ya el sitio tenga el normal funcionamiento como venía teniéndolo, y nos encontramos trabajando en este inconveniente. Bueno, continúo revisando, ya vuelvo. Gracias. 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 Para buscar cañas, ¿cómo podríamos hacer para que lleguen alertas de las solicitudes? El portal nunca ha reportado acerca de las alertas de solicitudes. O sea, cuando un ciudadano hace una solicitud, nunca ha generado este reporte. Entonces, ya toca que la entidad, cada entidad ingrese a través del administrador y realice el seguimiento pertinente a través del administrador, como lo observamos dentro de la visión. Gracias. 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 Y dice, me refiero a que si crear un formulario adicional o propio que esté alojado en otro dominio o sitio web, ¿esta solicitud o PQR se registra automáticamente en la lista PQR propio de Mi Colombia Digital? No. Digamos que si tú tienes un formulario propio, este formulario te debe permitir hacer un seguimiento a las solicitudes que ingresan a través de este para que ustedes lo puedan utilizar y hacer el seguimiento a informes correspondientes. No va a quedar enlazado. Lo que da la opción de Mi Colombia Digital es que lleve a los ciudadanos a este otro sitio web para que puedan realizar todo el procedimiento. Pero como tal, si cuentan con este, pues el sitio les debe garantizar que van a poder visualizar esta información como la necesitas, pero no va a quedar en Mi Colombia Digital. En Mi Colombia Digital quedan únicamente los que ingresan por el formulario propio. Julián Flores, ¿cuánto tiempo se puede demorar la solución al problema al momento de delegar PQR? La verdad, eso afecta bastante los procesos de la entidad. Bueno, Julián. Ya he visto varias veces esta pregunta de cuánto se va a tardar en la solución para el inconveniente presentado. Nosotros nos encontramos trabajando en este inconveniente. Sabemos de antemano que sí es muy importante que las entidades cuenten con esta herramienta funcional, por lo que estamos enfocando todos nuestros esfuerzos para solucionar el inconveniente presentado de la manera más pronta posible, sabiendo que ustedes como tal requieren que se encuentre funcionando al 100% este portal. Una vez hayamos solucionado este ítem, nosotros les informaremos oportunamente para que ustedes tengan conocimiento de que ya como tal se puede realizar todo el procedimiento normal de PQR en el portal de Mi Colombia Digital. Oiga, Viviana me explica lo de los COP, que son los puntos que brindan las personas que nos encontramos en donación de especialización y maestría. Te voy a consultar y ya te indico. Oiga, nos encontramos consultando si quizá esta sección está dando puntos. Hasta el momento, pues digamos que no fue pensado para dar puntos, pero lo estamos consultando a ver si es posible. Sabemos que algunas suman, porque pues digamos que trabajamos de la mano con el equipo que también está realizando este proceso con ustedes, pero nos encontramos consultando. Déjame, nosotros te decimos específicamente si la del día de hoy sumaría o no sumaría. Gracias. Héctor Garzón Cañas, realmente difícil ingresar a la plataforma. Tivaco y líder. Héctor, me puedes indicar la URL de tu entidad. Si quieres, nos escribes cuál es el inconveniente que estás presentando con la URL de tu entidad para revisarlo personalmente. Gracias. Manuel Montañez dice que le piden chat en la página. La página no cuenta con el chat. Ya también nos han manifestado varios funcionarios acerca del chat. Estamos revisando si se puede tener en cuenta para desarrollos futuros, pero digamos que por el momento en esta fase inicial no está contemplado un chat y pues habría que definir si más adelante se podría contemplar o no. Gracias. Bueno, creo que ya no hay más preguntas frente a los puntos, como les indiqué. Seguramente van a sumar estos puntos, pero queremos confirmar a las personas que nos dicen que les dijeron que iban a sumar a través de qué medio les dijeron que iban a sumar, porque cuando enviamos la invitación por correo electrónico, digamos que nosotros no dijimos nada acerca de los puntos. Entonces, si nos interesa saber a través de qué medio les indicara para poder realizar la consulta y pues si es así, validada internamente y que ustedes tengan los puntos o mediante el correo. Ok. Bueno, entonces voy a realizar la consulta y ya les indico. Bueno, listo. Frente a los puntos vamos a, como les indiqué otra vez, reitero, vamos a realizar la revisión. Nosotros tenemos las cuentas de correo, o sea, cuando se registra nos dejan sus datos con la cuenta de correo. Entonces, les estaremos informando oportunamente. De igual manera, esta no es la última sesión. Vamos a tener otras sesiones también para seguir abordando temas. Entonces, quedamos pendientes con este tema de los puntos. No olvidemos lo del correo electrónico. Voy a retomar en unos puntos de la presentación. Obviamente, la activación. Ya vimos el proceso de las PQRS, cómo lo realizaría un ciudadano. El proceso de gestión de las PQRS que nosotros realizamos a través de Mi Colombia Digital, descargando el formulario, realizando también la resolución de esas a través del sitio web de Mi Colombia Digital. Por el momento, pues, reitero nuevamente, tenemos el inconveniente del correo, pero como tal, las entidades o como entidades estamos, digamos, que en la necesidad de estar revisando estas solicitudes para dar resolución a estas y como entidad, digamos, que no tener ningún inconveniente frente a las solicitudes que hagan los ciudadanos. Los informes. Podemos descargar los informes, realizando un filtro previo a través de Mi Colombia Digital, por fecha, por el nombre del ciudadano, por su estado, si está cerrado o está abierto, por el tipo de solicitudes. Entonces, este informe, pues, ya nos sirve como entidad para presentar, llevar un seguimiento y presentar los informes que nos piden los diferentes entes frente a estas solicitudes. Vimos lo del formulario propio de las peticiones. Digamos que Mi Colombia Digital tiene su formulario, pero, pues, no cierra la posibilidad de que ustedes realicen este trámite a través de otro formulario y lo podamos enlazar a través del sitio web de Mi Colombia Digital. Siempre me gusta contarles estas cifras. Cada vez, digamos, que van aumentando. Entonces, para nosotros es muy importante todo este proceso de cambio. Estas cifras nos cambian en cada presentación. Al día de hoy tenemos 1.270 entidades creadas en Mi Colombia Digital. Tenemos 9 gobernaciones, 787 alcaldías, 131 consejos, 343 entidades gubernamentales. De estas, 1.270... Bueno, disculpen la interrupción. Entonces, tenemos 1.270 entidades creadas en Mi Colombia Digital. De estas, con dominio oficial, tenemos ya 601 entidades. 8 gobernaciones, al día de hoy ya tenemos 9, ya tenemos 9 gobernaciones. Ya tenemos todas las gobernaciones activas en Mi Colombia Digital. Tenemos 371 alcaldías, 51 consejos y 171 entidades gubernamentales. Mi compañera Mapi pide el favor a Andrés García, que nos amplíe un poco la información a través del chat, la solicitud, pero que, por favor, le amplíes un poquito más. Tenemos el mapa de Mi Colombia Digital. Este mapa también lo podemos consultar en la página de la estrategia. En la opción de integrantes, podemos ver cuáles son las entidades que día a día o se van uniendo como tal a Mi Colombia Digital por las gobernaciones, por las alcaldías y por las entidades gubernamentales. Tenemos también, sé que algunas entidades en sus municipios quieren unirse a conseguir un sitio web a través de la página de la estrategia, se pueden registrar para ser parte de Mi Colombia Digital. Quieres ser parte de nuestro proyecto, regístrate. Indicamos que se pueden registrar para ser parte de Mi Colombia Digital. Entonces, si en algún momento, en una entidad, un colegio, una entidad de salud, empresa de servicios públicos, quiere tener su sitio web, puede realizarlo a través de esta página y eligenciando este formulario, lo que deben tener a la mano es el acta de posesión del alcalde o del gerente, del rector, dependiendo pues del tipo de entidad, para adjuntar. Es lo único que les pide la entidad y eligenciar los datos completos. Recordemos el reto de activarte el día de hoy. Es un formulario sencillo, nos pide cinco datos. Por favor, diligenciemos el dominio actual de la entidad, no el de Mi Colombia Digital. Recordemos que las entidades que se activen el día de hoy, vamos a tener acceso a cuatro cuentas de correo adicionales a las que ya cuentan. El ministerio les otorga estas cuentas de correo por realizar la activación de su sitio web el día de hoy. Pero estas activaciones deben ser efectivas, deben garantizar que se pueda realizar la activación del sitio. Julián Flores me dice que si se pueden solicitar más cuentas de correo, las políticas de cuentas de correo no han cambiado. Si la entidad ya tiene su límite de cuentas, debemos ir al marco de precios para adquirir. Las cuatro cuentas que no tendrían a ningún costo de las entregas del ministerio, es solicitando la activación el día de hoy. Tendrían acceso a cuatro cuentas de correo que el ministerio les otorgaría, porque ya la mayoría de entidades tienen las cuentas de correo y pues ya sabemos que si deseamos tener otras, pues ya debemos ir al acuerdo marco de precios. Bueno, tenemos la última, tenemos pendiente el tema de redes sociales, que les estaremos informando oportunamente como sesiones futuras. Y la última reunión, que sería posicionamiento del sitio web, oportunamente estaríamos enviando la invitación para las sesiones. Recordemos, por favor, nuestros canales de atención. La activación de cuentas de correo me dicen que estaría vigente por todo el día de hoy. Para las personas que realicen la activación hasta hoy a medianoche, se les entregarán las cuatro cuentas de correo. Entonces, no es hasta el mediodía, sino hasta todo el día de hoy. Entonces, aprovechemos esto para los que me están preguntando que si pueden pedir más cuentas. Si ya tenemos el sitio listo para activar, pues, realicemos la solicitud y de una vez, pues, pedimos las cuentas de correo a través de esa solicitud. Aries me dice, los que ya solicitamos la activación de la cuenta, también obtenemos los correos. Aries, si quieres, déjanos tus datos, la URL de la entidad, teléfono, tu nombre. Nosotros realizamos la consulta de cuándo se realice la activación de tu entidad. Estudiamos y nos estaríamos contactando contigo porque nos toca revisar si de pronto, cuántas cuentas tienes, si de pronto la hiciste en alguna de tus campañas, pero no desconoces que la hiciste y si tendrías derecho a eso. Entonces, necesitamos revisar esa información de manera interna para poder revisar tu caso directamente. Comenta. 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 Bueno, me están enviando varias preguntas. Marleni, para el Ministerio de Defensa Aplicables a Estrategia Emplea a los Servidores Propios. Marleni, es una estrategia que da el Ministerio TIC a todas las entidades que tengan algún presupuesto público, alguna parte de su presupuesto sea público, pero los servidores deben estar apuntando a los servidores del Ministerio. Entonces, digamos que no podría ser viable lo que me estás indicando. Sebastián López, ¿qué información debe estar totalmente cargada para la activación? Sebastián, en la página de la estrategia vamos a ingresar. Como les indiqué, esa página de la estrategia contiene absolutamente todo. Recordemos, gobiernodigital.gov.co, proyectos, mi Colombia Digital. En servicios tenemos el kit de trabajo. Este es un archivo zip. Vamos a abrirlo. Que nos trae el manual de uso y operación y la lista de validación de contenidos. Esta lista de validación es para uso de las entidades. No requerimos que no la envíen a ningún... ...una autoevaluación de los contenidos mínimos que debe tener el sitio web. Esta lista está basada en la resolución 3564 de 2015 y contiene los contenidos mínimos que deben estar publicados en el sitio web de mi Colombia Digital. Entonces, nosotros cogemos esta lista, revisamos si tenemos esta información. Si cumplimos al 100%, ya podemos solicitar la activación del sitio web. En cuanto al tiempo de antigüedad de los archivos o de la información que debemos cargar, les recomiendo que revisen esta resolución en su anexo 1. Esta nos indica qué tipos de documentos deben estar de hace dos años, de hace un año, o sencillamente cuáles pueden ser los que están actualmente vigentes. Entonces, nos podemos basar en esta lista para revisar si realmente nuestro sitio web ya se encuentra listo. Margeny Romero, la personería de Bogotá, debe realizar este proceso. Margeny, ¿nos puedes ampliar tu pregunta, por favor? Bueno, el montañer, nosotros tenemos Instagram, pero no me da la opción de activarla. Por el momento no tenemos con Instagram, tenemos con Facebook, con Google Maps y con Twitter. Solamente tenemos estas cuentas para integración con redes sociales. Alcaldía de San Andrés, Santander. Activar dos cuentas institucionales más. Estamos revisando San Andrés, si ya estás activo. Bueno, San Andrés, por favor, déjanos los datos, como ya había respondido a otra participante. A Aris, específicamente, creo que era. Por favor, San Andrés, déjanos los datos de tu nombre, teléfono de contacto, la URL de la entidad, un correo para revisar específicamente cuándo realizó la activación de tu entidad y si quizás podrías acceder a estas dos cuentas o no podrías acceder. Nosotros te contactamos y te daríamos una respuesta. Freenet, nuestra entidad, tiene Office 365, igual podemos activarnos. Pueden realizar la activación, sin embargo, tengamos en cuenta las características de las cuentas que estamos entregando. Son cuentas de Gmail. Serían cuentas de Gmail con 30 gigas de almacenamiento cada una. Gracias. Ángela, Yasmín, debemos llenar otro formulario con el de ingreso suficiente. No entiendo formulario de qué, Ángela. Gracias. Javier, Abuelita, ¿cómo hago para activar las cuatro cuentas de correo que nos dan hoy por la activación? Listo, Javier. Si tú diligenciaste el formulario y efectivamente tu entidad ya se encuentra activa en tres días o te contestamos que sí y se pudo realizar el cambio, nos envías un correo normal solicitando las cuatro cuentas de correo. Nosotros, como es a través de un formulario, sabemos cuáles son las entidades que accederían a este beneficio y cuáles no. Entonces, tú nos envías el correo con el formulario normal de las cuentas de correo y nosotros realizaríamos todo el procedimiento teniendo en cuenta esto. Entonces, recordemos que debe ser efectivo. Por eso, pues debemos esperar a que se realice la activación. Debemos tener en cuenta que las cuatro cuentas de correo únicamente se han entregado en tres sesiones de entrenamiento. Una que fue el 25 de abril, las personas que quizás solicitaron en esta sesión la activación de la cuenta de correo. La anterior a esta sesión, que fue el 23 de mayo, también entregamos... ...que hemos entregado las cuatro cuentas de correo. Si realizaron la solicitud de activación en estas fechas, pueden solicitar las cuatro cuentas de correo. De lo contrario, pues no entrarían a participar por esto. Cuando envíen el correo, lo que me estaban preguntando es que cómo hacemos. Les agradecemos que pongan campaña de activación de tal fecha, de la sesión de capacitación de tal fecha, para que también las personas que están a cargo de realizar la primera validación tengan presente que fue del 25 de abril o del... Ay, no, pero qué... ...del 20... ...no, para que lo podamos identificar más fácilmente. Bueno, yo creo que ya... ...Miriana Solana, esta información que tenemos en nuestro sitio web, la migra, la gente en el sitio web... ...Miriana, el cargue de información se realiza de forma manual. ...de acuerdo a esta resolución y para activarlo, al menos con estos contenidos que les mostré en el kit de trabajo que se encuentra en la página de la estrategia. El consejo municipal de faceta activa está activo. ... 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